Luego de estar viviendo en una relación bastante seria, Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana anunciaron que tendrán dos bebés. Estos serán niño y niña y ya nos dieron a conocer hasta los nombres que les pondrán. Esta relación sin duda alguna es una de las más comentadas y la más polémica hasta el momento, ya que muchos afirman que esta modelo únicamente está con el cantante por interés. Y es que ahora después de darse a conocer esta noticia, varios internautas aseguraron que Mariana ya lo logró amarrar desde el primer día que dieron a conocer que ambos tenían una relación. Medios de comunicación, internautas, seguidores y todo el público en general han criticado mucho a Vicente Fernández Jr. y a Mariana. No solo por la diferencia de edades que existe entre ambos, sino por las decisiones en torno a las intervenciones quirúrgicas que ha tenido en su propio cuerpo. La actual novia de Vicente Fernández Jr. En varias ocasiones Mariana ha dicho que esto no es verdad y que ella quiere formar una familia con Vicente Fernández Jr. Ahorita los dos están más que ilusionados de tener bebés y en este aislamiento la idea se les ha venido demasiado a la cabeza y en este aislamiento se decidieron a tener un niño y una niña. Lamentablemente esto se trata únicamente del día cuando partieron una rosca de reyes. Así es, yo tampoco me podía creer esta noticia cuando la leí. Pero sí, efectivamente esta pareja no está embarazada, aún. Bien dicen que el niñito que te sale en la rosca es una bendición. Así que Vicente Fernández Jr. y su novia se lo tomaron muy en serio. Por lo que revelaron que si a ellos al momento de partir su rosca le salía este bebecito, ellos en la vida real tendrían uno. En su pedazo a Mariana González le salió y se puso muy feliz, tanto que abrazó a su pareja y le dio un beso, como si se hubiera ganado la lotería o como si hubiera visto una prueba de embarazo positiva. Pero con lo que no contaban es que a Vicente Fernández Jr. en su pedazo también le saldría un bebé. Muy listos y contentos anunciaron que tendrían a dos bebés. Por los dos niñitos Dios que le salieron. La modelo no dudó ni un segundo en subirlo a sus historias de Instagram. Literalmente nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que hasta ya le habían puesto nombres, pues al parecer sus hijos se llamarán Mia y Emilio. A pesar de la gran diferencia de edad que existe entre estos dos, la idea de tener hijos no es muy descabellada. Tal vez en este 2021 no salgan con su domingo 7. La también llamada Kim Kardashian mexicana ha dado a conocer a través de sus propias redes sociales que a ella no le importan estas críticas y que está feliz admitiendo todas y cada una de las intervenciones quirúrgicas a las que ella se ha sometido. La relación entre Mariana y Vicente Fernández Jr. parece que va muy en serio. Cada día que pasa ellos se notan más y más enamorados. Tan solo este pasado 4 de enero el cantante compartió una fotografía al lado del papá de Mariana. En esta imagen podemos ver que Vicente Fernández Jr. está en excelentes términos con la familia de su pareja. Aún así las críticas no han parado. Y varios de los comentarios en esta precisa publicación aseguran que Mariana únicamente se fijó en Vicente Fernández Jr. Por interés. Uno de los comentarios que más llamó la atención dice lo siguiente. Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o un conductor de taxi, no lo pelarías. Aunque digas que no hay interés el hecho de que su papá sea famoso, eso conlleva a que tú sientas admiración por él y lo veas hermoso. Mariana por supuesto no se quedó de brazos cruzados y respondió lo siguiente. Creo que yo puedo escoger. Él es un hombre que lo tiene todo para mí. Su trato y la forma que es con mis hijos y mi familia es lo que me enamoró. Pues al final de cuentas parece ser que esta pareja pronto nos sorprenderá. Mientras tanto yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este vídeo y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Vicente Fernández Jr. y su pareja Mariana sí deban de tener un bebé en este 2021? ¿O se deberían de esperar y conocerse un poquito más? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.